¡Sumbare! 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 Vuelta de tu silencio Yo me despierto Sin proyectos Que provocaste En mi sentir De esa hora Me río Con suspiro Con ritmo Y son sin sonido Es mi cantar No sabe, no me da de tus recuerdos, perdido, llevado contigo hasta la mar. Río, río, todo el río, 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 llévame a la mar. Río, río, todo el río, 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 llévame a la mar. Río, río, todo el río, llévame a la mar. Río, río, todo el río, 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 llévame a la mar. Tierra se toqueó, que tu día cerró, en un dos a decir que yo me la cante a mi amor, la cante a mi amor, la cante a mi amor, para darte vida a ti. Río, río, todo el río, 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 llévame a la mar. Río, río, todo el río, 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 llévame a la mar. Río, 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 llévame a la mar. Río, 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 llévame a la mar. Con tierras luminosas, llévame a la mar. Río, 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 río Lleva una lama, barriga peces sonoro. Lleva una lama, que a madrugas con sus corazones. Lleva una lama, y abrigas una vez más. Lleva una lama, oh tío, 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 tío. Lleva una lama, cántale. Río, río, sobre el río. Río, río, llévame a la mar. Río, río, sobre el río. Río, río, llévame a la mar. 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 Río, llévame a la mar.